Hola, tienes que quedarte viendo este video para que aprendas a hacer un módulo para instalar un horno empotrado en tu cocina. Bienvenido nuevamente a tu canal favorito de carpintería, carpintería creativa moderna por un servidor, Domingo Freire. El mejor canal que vas a encontrar, hablado 100% en español, con muchos proyectos de carpintería y bricolaje. Y en el día de hoy te traigo un proyecto muy interesante. Se trata de un módulo que vamos a fabricar con melamina de 18 milímetros de espesor y es para una pieza vital en nuestra cocina, que es un horno, que en este caso es empotrado, por lo que necesitamos hacer un módulo que sea una caja para empotrar nuestro horno. Te voy a dar en la tabla de medidas las medidas que yo utilicé para las piezas que tienen que ver con el horno que voy a empotrar. Estas medidas tú vas a tener que adaptarlas leyéndote en el manual del horno que tengas tú o tu cliente para colocar en este mueble. ¿Qué es lo que puede variar con respecto a un módulo normal? Que en líneas generales un módulo inferior de cocina tiene 60 centímetros de profundidad y 90 de altura. Bueno, pues bien, aquí vamos a tener los mismos 90 de altura y vamos a tener que considerar la profundidad que nos indique el horno que vamos a colocar en nuestro gabinete. Igualmente, lo más importante es que busques, bien sea midiendo el horno o en el manual del horno, cuál es la ventana frontal, que es la cavidad en la que vamos a insertar el horno. Igualmente, recuerda que a la hora de tomar en cuenta la profundidad, seguramente vas a tener que dejar un pequeño espacio, bien sea para la conexión de gas o la conexión eléctrica. Así que vamos a seguir adelante porque seguro mientras veas la fabricación te vas a dar cuenta que lo muy importante es que nuestro horno es muy pesado y lo vamos a reposar sobre una superficie que es una pequeña cama de listones de MDF que va a soportar lo que es el piso, que será una especie de techo muy resistente donde colocaremos encima del horno. Gracias por ver el video. Para este proyecto vamos a utilizar las siguientes herramientas que te dejo en la caja de descripciones por si quieres adquirirlas directamente. Vamos a utilizar un metro o flexómetro para confirmar las medidas, este puede ser de la marca que te guste. Vamos a utilizar la herramienta de perforación y colocación de tornillos inclinados, junto con una prensa, ambos de marca Wolfcraft. Igualmente voy a utilizar un taladro de marca Skill para hacer estas perforaciones y para atornillar y desatornillar mis tornillos voy a utilizar un destornillador inalámbrico de la marca Works, que te voy a enseñar algunas particularidades que lo hacen diferente a las otras marcas. Este destornillador inalámbrico es mi nueva adquisición, como quien dice es mi nuevo juguete y se los quiero mostrar porque me parece que tiene unas características bien interesantes. Primero que todo tiene mucha potencia porque tiene una pila de 20 voltios y realmente tiene potencia y mucha fuerza o torque al atornillar y al hacer perforaciones. Pero lo que me pareció una maravilla es que además de diversas características que son bastante comunes, como el que tenemos dos velocidades, por si queremos atornillar o taladrar, que requeriremos mayor fuerza. Y además tenemos las dos direcciones, tanto para atornillar como para desatornillar, tenemos estos dos botoncitos, ¿verdad? Igualmente que en todas las presentaciones de taladras de muchas marcas, tenemos algo muy innovador, que es este mandril, que ellos llaman mandril giratorio dual, que nos permite tener dos brocas o mechas, como las llamamos aquí en Venezuela, que normalmente necesitamos estarlas cambiando a cada rato para perforar y después para poder atornillar nuestros tornillos con la broca o el pit que llamamos normalmente en la construcción y poder hacer nuestras perforaciones y después meter los tornillos. Pero apretando este botón, podemos liberar el mandril y cambiar para la broca con la que estaremos perforando y cuando vayamos a ingresar nuestro tornillo, volvemos a apretar y giramos nuevamente nuestro mandril. De esta manera tenemos una herramienta sumamente versátil para nuestros proyectos. Para soportar el peso del horno que colocaremos en nuestro mueble, vamos a desarrollar una cama bien resistente en base a unos listones de MF cubiertos con melamina. ¿Cómo va a ser esto? Pues tenemos que recordar que primero tendríamos un rodapié en la parte delante y un rodapié en la parte posterior, que vendría siendo algo así. Imaginémonos que esto es el piso, estiré en la parte delantera y estiré en la parte trasera, que miden lo mismo de altura. Igualmente vamos a tener unos listones que vamos a colocar perpendiculares con respecto a la parte frontal de nuestro mueble y van a ir colocados de esta manera. Todos tienen la misma altura, tanto del rodapié delantero como el trasero. Vamos a colocarlos de esta manera, son cuatro en este caso. Irían totalmente al borde, dos de ellos, uno en cada lado. Y vamos a sujetar dos en la parte aproximadamente intermedia de lo que es la cama que estaríamos construyendo para reposar nuestro horno. Esto lo vamos a fijar todo con tornillos inclinados. ¿Para qué es lo mismo? Porque no utilizo tornillos de manera tradicional, porque necesitamos que no se vean en la parte del frente. Y vamos a sujetarlos desde adentro hacia lo que es el rodapié frontal, igualmente el posterior. Y también vamos a hacerlo con la parte de arriba. Pero esto podemos hacerlo en la parte de arriba, colocándolos normalmente, porque ¿qué va a ir aquí arriba? El horno. O sea que no se van a ver. A toda esta cama le vamos a colocar encima esta superficie que es el piso de nuestro muerto. Que iría colocado de esta manera. Aquí se me cayó esto porque lo estamos colocando ahí para que podamos ver, ¿no? Pero aquí tenemos una base muy firme, porque el MF colocado de la manera que lo estamos colocando, tanto en los laterales y en lo frontal, en el posterior y en los intermedios de la superficie de melamina, están soportando de manera muy fuerte el peso que queramos colocar acá. O sea que estemos tranquilos con respecto a eso. A esta pieza le colocaremos lo que son los dos laterales y luego colocaremos lo que es la cenefa superior y la cenefa posterior. Recuerden que lo importante acá es que la cavidad que vamos a tener en la parte frontal será la correspondiente al horno que vamos a colocar en el módulo. Las perforaciones inclinadas se las haremos a lo que son los cuatro listones que soportarán el piso de nuestro mueble para unirlos con la parte delantera, la posterior, y para unir con los laterales vamos a hacer un par de perforaciones avellanadas. Igualmente las perforaciones inclinadas será muy importante hacerlas en lo que es la cenefa superior de la parte delantera y la posterior de nuestro módulo que van ambas en la parte de arriba y serán sujetadas a los laterales con tornillos perforados de manera inclinada. En este caso estoy utilizando la herramienta de marca Wolfcraft para hacer estas perforaciones pero te dejo tres sugerencias en la caja de descripciones que son maravillosas para este tipo de trabajos. Lo muy importante que tienes que saber siempre a la hora de hacer una perforación inclinada es que vas a colocar la pieza que quieres perforar y tu herramienta siempre es importantísimo que la sujetes bien con una prensa. Esta prensa normalmente la hay de la marca de las mismas herramientas que adquirimos para estos propósitos pero puedes utilizar cualquiera que te sujeste bien y te inmovilice antes de hacer la perforación. Recuerda que vas a adecuar o customizar o colocar a la medida correcta del tornillo que vas a colocar y del espesor de la manera que estés utilizando antes de hacer la perforación. De esta forma tenemos las perforaciones para unir con uno de los lados. Haré lo mismo con el otro lado y con lo que es la parte superior de estas columnas para unir el piso del módulo. Gracias por ver el video. Vamos a tomar dos listones de los que irían en la parte inferior como travesaños y soportes de nuestro piso de mueble y vamos a imaginarnos que son los que están a los lados, los que van a ir finalmente unidos a los laterales. ¿Y cómo los vamos a unir? Pues haciendo unas perforaciones avellanadas. Vamos a hacer tres en cada listón, una en cada lado y una en el centro con la broca de avellanados que utilizamos normalmente. Nos fijamos que nuestro taladro o destornillador esté en la posición de taladrar a la velocidad correcta y con la broca que utilizamos en todos nuestros proyectos y hacemos las perforaciones para que la cabeza de nuestros tornillos quede perfectamente empotrada al unir las dos piezas de melamina. Vamos a hacer tres en cada uno. Te aconsejo sujetar tus piezas antes de unirlas con dos prensas a 90 grados, dos prensas de marquetería que te permitirán hacer una unión firme y proceder a colocar tu tornillo inclinado de manera muy fácil. Vamos a apoyarnos acá y tomamos unos tornillos de seis por una y un cuarto porque estamos utilizando melamine de 18 milímetros de espesor y no podemos utilizar uno más largo porque traspasaríamos el material que queda para la parte del frente de nuestro mueble. Ahora vamos a unir lo que sería el otro lado o el otro o la otra columna lateral a lo que es la parte frontal. ¿Vieron cómo sonó? Eso quiere decir que está apretando muy bien el destornillador que les acabo de enseñar. Al unir estos cuatro listones tendremos lo que es el marco externo de nuestra base. Yo voy a medir 20 centímetros y ahí voy a hacer una marca de un lado, volteo el flexómetro y mido 20 centímetros o la medida que ya haya considerado del otro lado. Igualmente lo voy a hacer en la parte frontal. Con esto me facilito la colocación de las prensas a 90 grados colocando el listón en el lugar adecuado. Hago mis marcas y me traigo el primer listón. Me fijo que las perforaciones inclinadas estén hacia arriba porque eso me va a permitir sujetar el piso del mueble y lo ingreso guiándome con las marcas que acabo de dibujar. Yo estoy dejando la marca del lado de acá del listón. Ustedes pueden colocarla como mejor les parezca. Y tomamos nuestra prensa para fijar el elemento antes de fijar lo que sería este listón a la parte frontal y posterior. Y tomamos nuestra prensa para fijar lo que sería este listón. Una sucesión muy firme de mi base a lo que es el piso de mi mueble estoy utilizando perforaciones para colocar los tornillos de manera inclinada. Esto tiene una maravilla que les voy a mostrar ahora esta con la herramienta que estamos utilizando. Que a veces tenemos el mueble a medio ensamblar o necesitamos hacer una reparación donde nuestra repisa se soltó o algo por el estilo y nos va a permitir el tener nuestra plantilla tan versátil y de un tamaño pequeño y que la podemos colocar en casi cualquier zona. El hacer la perforación aunque nuestro mueble esté a medio ensamblado. En este caso voy a hacer unas perforaciones en lo que sería el frente y la parte posterior. Coloco mi plantilla, la puedo colocar de este lado o aquí más centrada como me parezca más conveniente y la fijo con mi prensa a mi mesón de trabajo. Una vez hecho esto procedo a hacer mi perforación igual que si el listón estuviera totalmente fuera de mi mueble. Esto es una maravilla porque a veces se nos olvida hacer alguna perforación como fue este caso o tenemos que reparar algo en el hogar. Y es muy útil poder colocar la plantilla de manera muy fácil en casi cualquier sitio de nuestro mueble. Aprovecho una pequeña pausa para comentarte que te dejo en la caja de descripciones el link de mi página de COFI donde puedes ingresar porque tengo una meta que deseo alcanzar con este canal y puedes hacer igual que Ricardo Regis de México, Geraldine Thomas de los Estados Unidos y Simón Neumann de Brasil, ahí puedes ayudarme con un aporte para que la calidad de este canal, tu espacio favorito donde enseño carpintería, mejore para que todo esto siga adelante y mucho mejor. Ahora voy a unir la base que hicimos al piso de nuestro mueble. Te aconsejo que utilices unas prensas para inmovilizar antes de sujetar con tus tornillos lo que es la estructura que hiciste al piso del mueble. Tomamos, nos aseguramos que no estemos justo encima de la perforación para poder ingresar el tornillo y fijamos la pieza. De verdad que te recomiendo que utilices este tipo de prensas porque te va a asar, te va a joder musculosísimo si utilizan las de tornillo, pero estas tienen una presión increíble para sujetar tus piezas y son muy versátiles, como ya has visto en todo nuestro tutorial. Una vez fijas las piezas que vamos a unir, tomamos nuestros tornillos y los ingresamos cómodamente. Metemos el primer tornillo y tomamos el segundo tornillo que unirá firmemente este listón. Luego soltamos nuestras prensas y volteamos nuestra pieza para proceder a unir el otro lado. Verificamos que todo esté derechito y al ras y hacemos la sujeción a nuestro mesón de trabajo con las prensas. Fijamos con dos prensas para lograr una firmeza digamos que contundente para poder trabajar con comodidad. No hay nada peor en la carpintería que estar trabajando como con todo en el aire. Tomamos nuestros tornillos y fijamos el listón. Lo mismo haremos con los dos listones que colocamos en la parte central. Ya para la parte central obviamente no va a bailar sin ningún dado lo que es el piso de nuestro mueble y podemos ingresar facilito los tornillos que nos faltan. fijamos el primer listón central y aquí nos tenemos que mover un poquito porque no soy tan alto como para llegar hasta acá. Así que nos movemos un poquito las piezas y terminamos de fijar lo que es la estructura de la base que sujetará firmemente el horno o que lo soportará firmemente. Ahora voy a unir a la pieza lateral fijando la minimación de trabajo. me voy a fijar que me quede bien al ras lo que es la parte delantera y la trasera y el piso. Una vez que los alinee correctamente utilizo unas prensas para fijar el material al mesón de trabajo y procederé a colocar los tornillos. Lo bueno de la carpintería es que nos permite ejercitarnos y como aquí no me cabe el destornillador inalámbrico tengo que usar el manual. Siempre hay que tener uno de manguito corto para poder ingresar en áreas que sean estrechas. Utilizamos los mismos tornillos de seis por una y un cuarto en las perforaciones que avellanamos. Cuando aprietes bien tus tornillos tendrás que hacer lo mismo para colocar el otro lateral y solo nos faltaría colocar las dos cenefas superiores. Trata de estar cómodo cuando estés apretando los tornillos. Ayúdate con las prensas y apoyándote muy bien en tu banco de trabajo. Para que nuestro mueble no tenga un contacto directo con el piso vamos a utilizar unas paticas como esta que las vamos a clavar en lo que es los laterales de nuestro mueble o las piezas laterales de nuestro mueble. Yo tomo una medida desde el frente hacia atrás de cinco centímetros y aproximadamente en la mitad del espesor voy a colocar la puntilla o el clavito de nuestra patica y procedo a clavarla primero con delicadeza me aseguro que esté derecha y termino de ingresar la patica. Si es primera vez que ingresas en este canal te recuerdo que debes suscribirte además si te gustó este video ¿qué vas a hacer? Le vas a dar me gusta además lo vas a compartir con todos tus amigos en las redes sociales igual si quieres conocer mi trabajo como carpintero te aconsejo que me sigas en Instagram o en cualquier red social como arroba grupo creativo DF igualmente si estás en Venezuela y deseas que yo fabrique algún mueble para ti en esa red social vas a poder encontrar todos mis contactos lo único que nos faltaría para terminar nuestro mueble es colocar la cenefa de la parte delantera y la cenefa posterior que van unidas de la misma manera vamos a colocar nuestras prensas a 90 grados para inmovilizar la pieza y vamos a ingresar los tornillos inclinados como lo hicimos para unir toda la estructura estamos utilizando dos tornillitos para unir a cada lado la cenefa delantera hemos terminado el proyecto del día de hoy soy Domingo Freire de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y ahorita vas a seguir las tres fases de este video le vas a dar me gusta lo vas a compartir y vas a comentarlo mientras tanto te vas a quedar aquí con estas dos sugerencias aprendiendo mucho más de carpintería nos vemos en el próximo video ¡Gracias!